que tal amigos de die tech games bienvenidos a un vídeo nuevo una partida de free fire bastante épica con un final muy interesante y pues bueno vamos a narrar lo que sucedió en esta partida ya que estaba únicamente grabando para ver qué era lo que sucedía ya últimamente no me gusta grabar las partidas en clasificatoria porque necesito concentrarme un poquito más no es como en clásico pues andar ahí este aquí está el buen puma un buen jugador que nos tocó ahorita en la partida y bueno pues este como les comentaba pues andar en clasificatoria si requiere un poquito más de concentración y pues bueno no no somos los mejores no somos profesionales pero tratamos de echarle ganas para ver cómo nos va siempre a ver si podemos llegar al bulla y a ver si podemos juntar algunos puntillos que no nos caen nada mal y pues bueno en esta ocasión estamos jugando estamos echando la escuadra con el cuate este con puma que fue con quien nos emparejaron pero también venimos echando la partida con el buen vícor y con david que antes en un vídeo se llamaba papi dav pero ahora bueno se cambió el nombre a david ya ven que estuvo de moda ahorita este el cambio de nombre así que bueno pues medio mundo aprovechó para cambiarse de nombre meter por ahí unos símbolos medios extraños y pues bueno ahí está papi dav ahora como david ya con su nuevo nombre con estas cosillas tan extrañas que se ponen en los nombres así que bueno yo creo que también por ahí le vamos a pedir a a ver que el gamer que nos haga un nombre por ahí vamos a ver que nos puede sugerir igual y podemos tener un nombre épico y tal vez nos va mucho mucho mejor y pues bueno acá como no sé qué sucedía que les estaba tardando mucho en cargar el juego a david ya vico bueno tuvimos que irnos hasta el final así que éste llegamos acá a rimland village y bueno de volada tratar de lootear lo que se pudiera desafortunadamente en esta área nunca al menos en mi caso nunca encuentras algo chido a la primera así que hay que buscarle aquí vi estas balas a r pero bueno nos lo vamos a llevar por si encontramos algo más adelante hay andar algo en david que creo que se había quedado sin sin internet o no recuerdo estaba ahí parado porque se le estaba bugeando el juego y pues bueno acá agarramos estas cosillas y aquí venía el buen vico haciendo de las suyas como siempre y bueno pues nos vamos a echar este hongue el hongue así que acá se quedaba el buen puma en la en la casa grande en la casa mayor de rimland village y de pronto escucho que empieza a disparar la verdad yo no tenía visión desde ahí no sabía trataba de ver hacia dónde apuntaba y dije bueno pues es para que el asunto vamos a ver y allá 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 andaba un enemigo y bueno pues a movernos para ver qué es lo que podemos hacer y aquí está un brother y acá otro men y bueno pues a tirarle a tratar de derribarlos y pues nada no este difícil el asunto pero lo bueno es que a estas alturas en el inicio de la partida pues es difícil que tengan un buen chaleco o un buen casco así que aquí derribamos a uno y vamos a tratar de bajarlo ahí está ya la primera kill y bueno acá están los demás les pegamos a esta distancia con smg les hacemos daño de 14 lo cual me parece muy bien excelente y bueno pues aquí estamos refugiándonos porque también nos quedamos sin balas acá anda el buen vícor que me va a tirar el paro para proveerme de balas yo me acuerdo que me iba a buscar balas y me dijo yo aquí tengo unas así que aquí me da un paquete de smg de 30 y por allá anda david también y este lo que no tenía era un arma AR y aquí me bajan con una sks y bueno pues vícor ahí me tira esquina de nuevo y vamos a agarrar esta m4 y vamos a curarnos aparte yo traía recuerdan que al principio había agarrado el paquete de balas AR bueno pues eso me ayudó a tener más munición así que aquí andaba ahí está Lolo lo logramos derribar de una gracias al buen puma que hizo su trabajo y vícor bueno pues él va con todo a ver a quien le puede dar y pues ya creo que aquí ya habíamos controlado todo aquí falta este brother de aquí y pues igual para abajo ya teníamos dos kills y bueno pues a seguir looteando a controlar un poquito más vamos a buscar si no falta nadie más y al final aquí me llamó la atención que me aviento el agua y este me hago 5 de daño no sé por qué igual y no sé qué fue lo que pasó ahí pero bueno aquí vamos por el token a ver qué nos tocaba y pues no estuvo nada mal está en la WM pero pues no soy mucho de francotiradores me gusta más la la scar la fama la m60 incluso y bueno pues ya venimos más adelantados acá andaba el buen puma hasta adelante como siempre y nos vamos a mejorar el chaleco a nivel 2 porque bueno pues el nivel 1 si si te hace el paro tantito pero ya más adelante iba a ser mucho más difícil que nos ayudara en alguna batalla y bueno acá yo veía esta camioneta y pues nos pusimos todos al tiro con el buen vícor y puma David se había quedado atrás a ver por el a causa del internet bueno ni modo aquí uy aquí me llamaba la atención esta mina que por poco y la piso así que bueno pues me salvé y bueno pues ya a ver qué hay aquí adentro me parece que ya no había nada interesante bueno esto me ayudaba a mi scar y pues ya david ahí quedaba caía david por la zona y pues bueno lo único que quedaba era irnos con el buen vícor y le comentábamos a puma que nos veíamos más adelante acá en mars electric para ver que este cómo íbamos a terminar la partida y bueno pues aquí nos nos acomodábamos empezábamos a ver lo que había y pues el buen vícor a agarrar empezaba a recostarse así que bueno ahora me tocaba a mí y listo suficiente de sol y vamos a echarnos este hongué el otro hongué y bueno pues nos veníamos para este lado ya puma ya había llegado y bueno por ahí escucho unos tiros no parecía ser nada grave ahí le estoy preguntando a vícor si había alguien o si solamente se le habían ido unos disparos y me parece que sí fue accidental así que bueno pues nos vamos de este lado venimos siguiendo al buen puma y todo estaba muy tranquilo hasta que de pronto bueno ahí me empiezan a tirar y desafortunadamente estos tipos traían silenciador así que era casi imposible saber dónde andaban ya más o menos tenía una noción y bueno para para allá ir a la altura era lógico que iban a agarrar altura era lo que también nosotros como que teníamos pensado pero bueno nos ganaron acá aunque estábamos pensando que tal vez ellos habían estado ahí mucho antes que nosotros y bueno pues aquí tratamos de buscar el mejor ángulo y de pronto pues que nos bajan a vícor con el AWM y pum ahí llegó hasta ahí llegó el men y bueno pues solamente quedábamos puma y yo y acá andaba el brother asomándose buscándonos aquí vícor me decía que él tenía un silenciador en su loot así que bueno pues íbamos a buscarlo y bueno ahí andaban y aquí mero estaba excelente y aquí cometí un error tremendo que por poco y me costaba la vida prácticamente y bueno pues aquí agarrar esto de aquí y a buscar el silenciador que vícor nos había dejado aquí está y de hecho ahí estaba el token se ve que era la primera kill del vato este así que pues bueno yo creo que estaban campeando ahí desde el inicio de la partida y no quedaba de otra más que tratar de buscar no ganar porque ya teníamos todo en contra la zona y todo iba cerrando ellos tenían altura nosotros no pero pues tratar de hacer lo mejor posible así que bueno el buen puma trataba de rodear hasta que lo ven de este lado yo le disparo a este compa y bajan a puma yo bajo este men trato de bajar al otro pero la zona ya está haciendo lo suyo conmigo así que me vengo para acá pongo una pared glue y que hago tengo estos brothers por arriba estos por acá abajo y prácticamente hasta aquí llegaba y ni modo ahí yo quería poner una mina por si alguien venía a lootearme y bueno pues acá estaba este men la verdad bueno pues aquí estuvieron campeando hasta que llegaron estos brothers les cayeron por sorpresa y vean nada más por andar campeando ahí está bajaron a uno me bajan a este otro y qué bueno que se las aplicaron por andar de camperos así que bueno pues qué vergüenza ¿no? este aquel trata de hacer lo suyo y pum para abajo y como dice el dicho uno nunca sabe para quién trabaja estos habían estado aquí toda la partida y bueno quedaban estos tres nada más vuelven a bajar a este brother aquí también ya iban a bajar a coco y qué buena lucha se dio al final este men andaba con todo y se nos va por causa de una mina la verdad muy buena la partida la pelá que vieron al final y pues bueno no estuvo nada mal para nosotros tampoco aquí pues ya con estos puntos que logramos ganar pues nos vamos a diamante 1 y bueno pues esto ha sido todo por hoy aquí están las recompensas y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista bye y y ...con y y